La primera implicada, Marisol. Si me iras a dejar, porque esperas ver tanto tiempo. Marisol Ramírez es una mujer de armas tomar. Desde los 14 años se trazó el objetivo de ser una de las mejores cantantes. Ha pertenecido a grandes grupos musicales como Caña Brava y Candela. Pero Marisol tenía un sueño y era de tener su propia orquesta. Y con toda la experiencia adquirida, se lanzó a su gran sueño. Gracias a su gran fuerza en los escenarios y su gran carácter, se ganó el nombre de la faraona de la cumbia. Marisol es una mujer que nunca se intimidó ante nuevos retos ni dificultades que se cruzaron en el camino. De haber sufrido por ese amor no correspondido. La faraona es madre de dos hijos, dos hombrecitos que son su fuerza y lucha para no dejarse caer por nadie. Pero sobre todo, no dejarse maltratar por nadie. Por eso, para ella lo que no sirve, se va a la basura. Y eso creo que con la venta sufra estoy. Me dijo una pita en las cantinas. Viendo mi rojo en mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale, pregúntale al cigarro, gitanita Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque muera yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Inocente mi esmana Marisol, acabas de ser denunciada La reina de la cumbia, la faraona de la cumbia Chola hermosa, ¿cómo estás? Triste estoy porque te han denunciado ¿Qué ha pasado? ¿Tú has recibido platita por grabar en un show en Miraflores? No ¿No? No ¡Que pase la otra Marisol! No pongas un pie en la casa No sé si es del aire, toma en tu vida, mejor que te vayas de mí Y lo que nos sirve para la basura Esta sí me huele a chiclaiva Ay, yo soy la fulerona ¿Cómo? La fulerona y la faraona Marisol, ¿cómo así te llamabas la faraona? La faraona me lo puso una amiga ¿Quién dime con nombre? Ah, mi amiga Daisy Hontaneda Daisy, un beso para ti Ella te puso la faraona Ella me puso la faraona Yo pensé que era el nombre de un bar No La faraona Porque la faraona Es única Solo hubo una faraona Y es única Ok Nombre completo, por favor El mío Luisa Marisol Ramírez Vázquez ¿Luisa? ¿Luisa? Luisa Nombre de revendedora de alcohol ¿Luisa? ¿Usted? Yo soy Mirafluisa Maripozol Rares Vázquez Marisol, ¿cuál fue tu primer éxito? Si me ibas a dejar Porque esperaste tanto tiempo A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Escúchame, ¿cuál fue tu primer éxito? Mi primer éxito Perdóname un ratito El D es Si me ibas a dejar El tuyo Ya me dejó Me dejaste embarazada Ahora tengo que cuidarla La barriga para llenar Parampampam Escúchate, gracias ¿Cómo te decían de pequeña Marisol? Ñata ¿Pero por qué te ríes? Es que soy ñata Ok, perdón Me dice Carita con carita Si fueran tan amables La faro No se parece Que pase la otra Marisol Yo por aquí Yo por aquí No estaba tan amable Mientras que yo estaba lejos Que te ibas a decir algo Y no te imaginas Hablando a tu marido Todita está abarrido Y le dicen Hoy desde sus casas Muchísimas gracias Por tanto cariño Gracias por todo ese apoyo La pasamos súper súper El día de ayer Tuve un concierto hermoso Más o menos Como tres mil personas Que no fueron Les agradezco Porque han estado De su casa Obviamente Porque ha sido virtual Bueno yo necesito Antes de saber Quién es la verdadera Marisol Que la más pequeñita Me diga Marisolcita ¿Cuál tú consideras Que es tu canción Con más vistas En YouTube? Por supuesto La Escobita La Escobita ¿Y cuál es la canción Que más vistas tiene De Marisol? Te extraño amor Que al ver nuestro retrato Estoy llorando Al escuchar nuestras canciones Yo me emborracho Solo me queda Ahogarme en llanto Y beber un trago Quisiera yo Gritar a los cuatro vientos Que aún te quiero Me dice este corazón Que aún lo extraña Qué terco corazón Sigue pensando en ti ¡Qué lindo! Por favor Primero en carita Con carita Con la faraona Y la otra faraona Juntita por favor ¡Gracias! ¡Gracias!